Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi, en donde vamos a aprender a decorar pasteles, vamos a hacer recetas de comida, vamos a hornear pastelitos y otros postres. Y bueno chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas estas deliciosas recetas y empecemos con el siguiente video. Hola chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer unos buñuelos de viento y para eso, eso es lo que vamos a ocupar, tengo 3 tazas de harina de todo uso, tengo una lata de leche evaporada o clavel, es una lata entera y una taza y media de leche regular, la que usa, es la de galón. También, aquí tengo una cucharada de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de vainilla, que yo tengo estas dos, voy a estar usando las dos, pero si tú no más tienes esta, agregale las dos cucharadas. También voy a ocupar una pizca de sal y esto es para bañar nuestros buñuelos, que vamos a ocupar azúcar y canela. Bueno y empecemos con el procedimiento. Muy bien, vamos a empezar a licuar todos nuestros ingredientes, primero tenemos que agregar la leche, los huevos y empiecen a licuarlo y ahí después poco a poco van agregando la harina, porque si primero agregan la harina y después la leche, les va a quedar toda la harina pegada en el, en el, ahí en la licuadora. Entonces háganlo así, agréguenle todo poco a poco, la pizca de sal, la pizca de sal es solo lo que agarre tus tres dedos. Y ya cuando la tengan lista, la van a colar con un colador, por si no se molió una harina, por ahí quedó un grumito. Entonces vamos a colarla para que nos quede muy bonita esta, esta mezcla. listo, muy bien, ahí ya la tenemos lista y así es como nos tiene que quedar la consistencia, no muy aguada, no muy espesa. Así es como les tiene que quedar y yo voy a empezar a poner mi, mi, mi molde para que se esté calentando, ya que si está frío, no se, nunca se les van a despegar los, los buñuelos. Entonces déjenla un buen rato que se esté calentando y ya después empezamos. Ahí parece que ya la tengo lista, lo que van a hacer es pasar su molde por la servilleta para que no lleve tanto, tanto aceite. Déjenlo que se oree un poquito y lo ponemos, ya cuando lo pongamos, traten de estarlo moviendo un poco para que poco a poco se vaya despegando nuestro buñuelo. Aquí me costó un poco que se me despegara porque el aceite todavía no estaba 100% listo, entonces yo seguí sacudiendo y sacudiendo ya hasta que finalmente se desprendió. El molde nunca lo saquen del aceite porque si se les enfría nunca se les va a despegar este, el, el buñuelo. Y no vayan a dejar que la mezcla llegue hasta arriba, solo tiene que ser al ras del molde porque si les, si se pasan del ras del molde ya no se va a poder despegar su buñuelo. Y así voy a seguir con todos los demás, yo voy a hacer bastantes, nada más que estoy haciendo unos poquitos mientras para el video. Y miren que fácil se sale y que bonitos se están quedando. Aquí tengo otro molde que lo voy a hacer, este molde es más delgado y voy a hacer el mismo procedimiento, voy a dejar que se caliente. Y ya después voy a seguir. Chicas, les voy a dejar los ingredientes en la descripción del video. Ahí, chequenle, ahí los voy a dejar todos los ingredientes. Y seguimos haciendo estos buñuelos. Por cierto, si te está gustando el video, dale like, suscríbete a mi canal, comparte mis videos en tus redes sociales. Y aquí seguimos haciendo los buñuelos, miren. Este me costó un poquito más de trabajo porque como apenas estaba yo calentando el molde. Luego el aceite se calentó bastante, entonces ese salió un poco quemadito. Ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Cuando empiecen a hacer el primero, ya después le van a ir agarrando la onda que tan caliente debe de estar su aceite. Y así ya los tengo listos, chicos. Aquí tengo azúcar que le puse un poco de canela al gusto que ustedes quieran. Y van a empezar a espolvorear sus buñuelos, miren. Son unos buñuelos muy ricos que los pueden hacer cualquier ocasión que ustedes quieran. Les pueden agregar piloncillo, comérselos con un cafecito, un chocolate o invitar a sus amigas. Y bueno, chicas, así quedaron, miren. Unos buñuelos muy ricos. Muy bonitos también salieron. Y espero que les haya gustado este video. Compártanlo, chicas, en sus redes sociales. Vamos a darle un bocado para ver qué tal quedaron. Y están muy, muy crujientes. Bueno, es todo, chicas. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.